Pero socialmente hay un consenso hace mucho rato de que la persona que se suicida ¿Quién puede entrar a hacer el juicio de por qué? Y después hay algo peor, que hay quienes los tachaban de cobardes a aquella persona que tomaba esa decisión Y eso lo hizo en parte, por ejemplo, la oposición del presidente Allende en su momento que trataba de cobarde Allende por suicidarse Entonces tienen incluso, no solamente las poco felices palabras del presidente e inhumanas palabras del presidente Boric de referirse a este señor Chacón que nadie se mete en el mérito del juicio que tuvo ni de la condena que tiene Nadie ha entrado en ese terreno sino sencillamente no comprender lo insondablemente profundo de la decisión del señor Chacón de quitarse la vida en ese momento sino tiene el otro aspecto también que es lo político Entonces el presidente Boric está del lado de aquellos que trataron de cobarde a Salvador Allende por suicidarse en un acto que es tan personalísimo como quitarse la vida A mí realmente me sorprendió mucho y aparte creo que tiene un efecto político bien nocivo pero sobre todo muy malo para él lo deshumaniza cuando yo creo que es un hombre humano, un hombre sensible me llamó la atención yo espero que pida disculpas a la familia